Actualizamos la información nuevamente desde la Asamblea Legislativa Plurinacional y ya se tiene un nuevo Defensor del Pueblo. Andrea, ¿cómo usted? Buenas noches, Gabriela. Es así, ya tenemos un nuevo Defensor del Pueblo. Es el señor David Alonso Tesanos Pinto Ledesma con 113 votos. Él habría ganado, bueno, con estos votos por los asambleístas. La siguiente que tuvo más votos fue la señora Silvia Salami con 22 votos. Fueron tres votos blancos. En total, 144 votos. Gabriela ya se ha elegido el nuevo Defensor. Mañana se lo estaría posicionando. Eso es lo que se ha mencionado. Y ahora ya está comenzando la elección y la conformación de la Comisión Especial Mixta de Investigación de Empresas y Empresarios Bolivianos relacionados a los papeles de Panamá. Andrea, ¿cuál era el ambiente al momento de conocerse al nuevo Defensor del Pueblo? Todo estuvo tranquilo. Bueno, acá en el hemiciclo Gabriela no hubo ningún problema. Se realizaron los votos con normalidad. Bueno, con la comisión también establecida de escrutinio. Muy bien, Andrea. Ya ahora procede el siguiente paso al tema de la Comisión para los Papeles de Panamá. Eso nos decía usted. Es así. Ahora ya está comenzando ya la conformación de esta Comisión Mixta de Investigación de los Papeles de Panamá. Se va a conformar y se está elegiendo también a la votación.